Sonora en los últimos días ha dejado hermosas postales. Es Yecora, que está situado en la Sierra Madre Occidental y vecino de la Sierra de Chihuahua, quien ha registrado valores hasta de 9 grados centígrados bajo cero. Esto implica mayores cuidados a la salud del ser humano, ya que podría registrar un aumento en los casos positivos de COVID-19. La anatomía del virus es una proteína envuelta en grasa. Esa grasa permanece más en el ambiente cuando hace frío, como cualquier tipo de grasa. Cuando uno hace algo en un sartén y se enfría, queda esa capa de grasa mucho más firme que cuando está caliente. Cuando está caliente es más fácil que se disite o de una u otra forma se convierte en otro tipo de material, que es un poco más líquido, no sólido. A esto se le suma que se espera el ingreso de un frente frío para este martes 19 de enero que podría ingresar por el noroeste de Sonora, generando vientos fuertes y lluvias dispersas. Se recupera un poco la temperatura estos días, a mediodía, en el día. Vamos a tener amaneceres y estereceres fríos, pero posteriormente tenemos ya la semana entrante la presencia de esta posible tormenta invernal y con probabilidades todavía se está monitoreando si trae lluvia. En el estado de Sonora se espera que el efecto de la niña continúe durante el invierno del 2021 de un 95% de probabilidad durante enero y marzo, con potencial de una transición durante la primavera del 2021 del 55% durante el mes de abril y junio. Dulce Fajardo, Meganoticias.